Si mi gente ya sé que este challenge ya lo hicimos aquí en el canal pero tenía muchísimas ganas de volverlo a hacer tenía muchísimas ganas de dibujar esto a color así que bienvenidos a Estudio Taller Como ya vieron en el título mi gente hoy vamos a volver a hacer el autorretrato zombie aquí en Estudio Taller ya todos sabemos que una vez hicimos este challenge aquí en el canal cuando me retó Harold pero lo hicimos de esta forma en blanco y negro desde ese tiempo yo me quedé ahí como picadito me quedé con eso en la cabeza no picadito en mi país significa cuando te quedas con algo ahí en la cabeza y no te lo puedes sacar ¿Cómo se podría ver este dibujo a color? ¿Cómo se vería esto a color? ¿Cómo? ¿Cómo? Por esa razón es que hoy vamos a hacer aquí en el canal el autorretrato zombie pero a color así que sin más nada que hablar comenzamos con el dibujo Gente decirles este dibujo que lo comencé haciendo con un lápiz 4H bastante claro el boceto principal el boceto no el boceto sino la estructura del rostro bastante clara con este lápiz 4H luego comencé con un lápiz ya siena a hacer un dibujo de edad normal como si fuera un dibujo monocromo haciendo toda la estructura haciendo ya todo el dibujo en concreto planteándolo bien todo a mí me gusta mucho más este proceso así de irlo trabajando todo ¿Cómo decir? por bases ¿no? bases generales no me gusta ir trabajándolo por pequeñas partes van a ver en todo el dibujo como lo intento hacer intento de vez en cuando enfocarme en los ojos enfocarme en la gorra enfocarme en la nariz pero no me sale gente prefiero dibujarlo así ya todo completo por capas el rostro completo sé que es una manera de dibujar esta otra de ir trabajándolo por pedazos pero a mí no me sale muy bien no no estoy adaptado a este tipo de dibujo no estoy más adaptado a esto que ustedes están viendo ahora aquí que es el trabajo completo por capas esto por supuesto que viene del dibujo en blanco y negro porque también lo trabajo así ¿no? entonces el a color también intento hacerlo de la misma manera lo cual para mí me resulta muy cómodo porque voy trabajando completo y significa que que no voy dejando ningún espacio en blanco ¿no? esta forma de dibujar para mí como que me da una mayor seguridad a la hora de dibujar ¿no? porque si empiezo por los ojos muchas veces cuando estoy haciendo otra parte ya del rostro veo que los tonos no son iguales y ya esto como que me vuelve un poco loco ¿no? pero todos los métodos son diferentes todos los métodos son también aceptados realmente lo que importa es el resultado en muchísimos casos ¿no? el método es una forma el método es un método ya lo dice ¿no? pero el resultado es muy muy importante ¿ok? así que todos los métodos son aceptados como ven en este dibujo gente lo que más quería iba a hacer era el color rojo el color de la sangre y por supuesto también el color este un poco putrefacto del rostro ¿no? un color bastante opaco podríamos decir bastante ocre un color bastante raro realmente no es el color de la piel normal también un poco enrojecido de no sé de la misma piel putrefacta ¿no? primera vez que utilizo un marcador para hacer las bases completas lo vi de varios canales lo vi del canal de TRADA que lo utiliza mucho TRADA ART a mí me funcionó bastante vi que si funciona porque no te gastas mucho el lápiz y das una base bastante pareja entonces funciona muy pero muy bien yo lo hice con un marcador copy un copy negro tendré que comprarme más para ver cómo funcionan este tipo de marcadores y ver si lo puedo mezclar más con este tipo de dibujo a color también estuve pensándolo muchísimo para hacer el fondo lo vi blanco y no me parecía lo más ideal por eso hice este fondo pero también quería hacer un fondo a color que contrastara muchísimo con la figura entonces dije bueno voy a tratar de hacerlo con los colores que yo normalmente utilizo en mis trabajos con óleos lo que más me gustó fue que contrastaba muchísimo con la figura principal y nada gente y este fue el resultado así quedó el trabajo hey mi gente espero que les haya gustado el dibujo a mí me encantó realmente a colores muy muy diferente yo no puedo decir que es mejor o peor que el trabajo que hicimos a carboncillo solamente puedo decir que si son muy diferentes a pesar que estamos utilizando la misma foto la misma referencia ustedes déjenme en los comentarios que les pareció de este vídeo si valió la pena repetir este challenge y cuál de los dos es su favorito si el blanco y negro o la color o si ninguno los dos o si los dos déjenmelo por ahí en los comentarios y yo lo voy a estar leyendo recuerden que me encanta siempre leer lo que ustedes escriben por ahí yo me despido de ustedes le mando un abrazo fuerte fuerte recuerda si eres como por aquí puedes suscribirte al canal para que no te pierdas nada de estudio y taller regálame un like si te gustó el vídeo vive siempre con arte que es la mejor manera de vivir y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo chao chao un próximo vídeo un próximo vídeo